Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Esta ocasión vine a enseñar un tutorial que pidieron dos personitas que están con esa duda Como hago los mashups, las combinaciones, las mezclas, lo que sea Bueno, en este video vamos a enseñarles como es que voy a hacer esto Bueno, primero que nada hay que tener la aplicación de Video Maker, Video Guru Es la más recomendable para mi Bueno, ahora lo que hay que hacer es tocar acá a nuevo Y a ver en materiales, por ejemplo tenemos esto Ahora lo que tenemos que hacer es, depende de la duración de nuestra canción Música, lo que sea, vamos a ponerlo Por ejemplo acá, 3 minutos Listo Ahora hay que poner la canción, por ejemplo yo voy a escoger la que siempre sobreexploto Música 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 O sea, si queremos hacer un mashup por ejemplo de Maroon 5 Este, tenemos que buscar las vocales Ponen el nombre de la canción y ponen acapella Ahora, ya que lo tenemos aquí, lo agarramos Y lo movemos Porque algunas cosas no nos sirven Bueno, ahora le subimos este volumen Por si no se escucha tanto Música Ahora que ya tenemos esto Nada más vamos a ponerlo en el drop Música Ahora lo ponemos por acá Y vamos a velocidad Por ejemplo vamos a ponerlo en Dos a ver Música Por ejemplo aquí ya Podría decirse sincronizo Ahora solo vamos a ajustarle Para que se escuche bien O sea, subirle y bajarle las velocidades Así que vamos a ver Música Por ejemplo después de esta parte Música Música Y acostamos Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!